Carmen Tomás, ¿qué tal Carmen? Buenas noches. Hola Algarra, buenas noches. Bueno, ya has escuchado, Ayuso Fascista estás en nuestra lista. Ahora resulta que hay gente que hace listas de quién? ¿De personas a las que querrían eliminar o qué? Ya, una lista exactamente, ¿para hacerles qué? Bueno, y estos son los que hablan de odio y de... Bueno, la verdad es que esta noticia es la típica noticia que te crea una... No sé, de verdad, un temor, te pone nervioso, te escandaliza por la utilización torticera y asquerosa de lo que es una víctima. Que, por cierto, esta tarde la agencia EFE, citando fuentes policiales, dice que los primeros indicios apuntan a que el asesinato de Samuel no fue por homofobia. que han tomado declaración ya a 15 personas y que el móvil no está claro. Que están mirando las cámaras, que todavía no se puede decir exactamente si ha sido... Bueno, pues por decir esto, por decir esto ahora mismo seguro que ya estoy en alguna lista. O sea, no puedes decir vamos a dejar a la policía que investigue, porque parece ser que además de llamarle maricón le llamaron otras muchas cosas, parece que estaban grabando y se... estaban hablando y se mosquearon esa banda, por lo visto testigos presenciales, dicen que era... parecía una banda de... de latinos y tal, pero todo esto... está la policía investigándolo. Bueno, pues ya está toda esta gente que lo único que quiere es efectivamente crear división, crear barullo, romper cosas, salir a la calle, insultar a... Porque no solamente ha sido Ayuso, ha sido, ya te digo, a todo el que se ha puesto por delante y ha dicho, oye, vamos a esperar, hasta Feijóo que ha dicho hoy en la radio, oye, vamos a esperar, yo no me atrevo a decir que ha sido un asesinato homófobo. Bueno, pues ya le han puesto también a caer de un burro en las redes, le han llamado de todo. Bueno, incluso han puesto a caldo al padre, porque es que le han dicho, métete tu opinión por donde te quepa. O sea, por decir, oye, no utilicéis la muerte de mi hijo, ni unos, ni otros, ni nadie. O sea, mi hijo era un ser estupendo y quiero que se le recuerde así. Si queréis salir a la calle, pues salir a homenajearle, pero no a utilizarle, que es lo que están haciendo, aparte ya lo de monedero, de juzgado, de guardia. O sea, ya un día hay que poner a monedero en su sitio realmente, y ya espera, que es esto de que pueda decir lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, da igual que esté en la barra de un bar de Jávea, que en Venezuela, que en donde quiera, puede decir lo que quiera, o sea, y no pasa nada, ya está bien, hombre. La verdad es que es una vergüenza, incluso después de que hayamos escuchado las palabras del padre de Samuel, pidiendo por favor que no mezclen, que no hablen de la sexualidad de su hijo, ni de ninguna otra cosa, que es un crimen, que cojan a los culpables, y encima ha tenido que soportar que quieran hacer bandera de la muerte de su hijo para causas de determinados colectivos, y para colmo, que le digan que se calle a él, al padre. Que se calle, que se meta su opinión donde le quepa, que es mucho peor que cállateo, o sea, me parece que ya las formas son, ya, en fin, delimitan, ¿no?, al que lo ha dicho. Pero otra cosa, cuidado aquí con lo de los radicales y tal, es que hoy, más Madrid, que pasan ahora por ser, como son verdes o no sé qué, pues pasan por ser menos radicales, no, son del mismo embrión, la señora de Más Madrid, la señora delincuente, que en el Supremo ha dicho que es una delincuente, Isa Serra, han puesto el foco en la policía, pero es que lo peor es que Marlaska y la delegada del gobierno, oh, Dios mío, la que nos ha caído con esta delegada del gobierno, van a abrir una investigación a la policía, por si se pasó un poco, cuando hemos visto que les tiraban cubos de basura, todo lo que pillaban, estaban destrozando las cosas, por supuesto, faltas a la autoridad, o sea, todo lo que hemos visto. Bueno, pues ahora hay que investigar a la policía por si acaso no se vaya a ser que se haya pasado. Es decir, Isa Serra, condenada por agredir a la policía, condenada por el Tribunal Supremo de Justicia de Madrid, condena ratificada por el Tribunal Supremo, condenada a 19 meses de prisión por agredir a la policía, dice ahora que se investigue si la policía se extralimitó reprimiendo a los manifestantes. Y Marlaska y la delegada han dicho que sí, que van a abrir una investigación por si acaso. Una señora que se dedicó a decirle a otra señora, tanto el día con el tema, pues a una policía le has dicho, hija de puta, que si te acuestas con todo el mundo, que si nadie te quiere, que si no sé qué, drogadicta, tal. O sea, esta señora ahora dice que la policía se ha extralimitado. O sea, es que de verdad, pero eso es horrible. Pero lo peor es que el gobierno diga que va a abrir una investigación. Pero bueno, pero es que de verdad, es que esto ya es el mundo al revés. O sea, la policía que estaba ahí para defender a los viandantes, para empezar, que no tenían nada que ver, a las tiendas que destrozaron, el mobiliario urbano, que lo tenemos que pagar todos, todos sus gritos horribles de que eso sí que es un delito de odio. O sea, decir, Ayuso te tenemos en una lista, eso sí es un delito de odio. Entonces, de verdad, aquí nos estamos volviendo locos. Por supuesto que hay personas que sufren por ser homosexuales. Totalmente de acuerdo. Y yo lo denuncio. Y estoy con esas personas que no hay que... Pero vamos a ver, pero que aquí todavía no sabemos ni siquiera si es un delito, se ha cometido ese delito porque este chico era homosexual. Que es que no lo sabemos. Pero que es esto ya de romper la convivencia y salir a romper todo y a insultar al padre pobre de la víctima, si todavía no sabemos nada. Todavía no sabemos nada, sigue la investigación. Esta tarde detenían a tres jóvenes de entre 20 y 25 años, pero dejemos que la policía efectivamente realice sus investigaciones. ¿No te parece, Carmen, que deberíamos ya de una vez por todas callar la boca a todos aquellos sectarios que quieren imponernos una determinada manera de pensar? Es decir, que es un delito de odio asesinar a una persona que sea homosexual, por ejemplo, pero no lo es asesinar a una persona cuyo componente sexual no tenga nada que ver. ¿No sería nuestro mayor respeto a la libertad sexual de las personas condenar el asesinato de cualquier persona por el mero hecho de ser persona? De que es un asesinato, que es que le han asesinado. Eso es lo primordial y luego ya investigaremos las causas de ese asesinato. Pero lo primero es que es un asesinato y eso es brutal. Asesinar de una paliza a un chaval de 24 años, como si tiene 30, quiero decir, en este caso es un chaval de 24 años, a palearlo en el suelo hasta matarlo, es que es alucinante. Es que un testigo ha dicho que le tuvo que ayudar con la lengua porque estaba muriéndose, si es que se murió camino del hospital. O sea, eso es una burrada, sea porque es homosexual o no. Eso es lo primero. Y luego todo mi respeto a la gente, no al grupo, porque yo lo del grupo, el colectivo y eso a mí no me dice nada. O sea, a las personas que sufren por su condición sexual. Respeto total, pero ¿qué es esto de los monederos? Pero este monedero es que ya, es que yo no sé cómo le permitimos de verdad que nos dé lecciones de nada. Pero si es otro pseudo delincuente que nos quería chuflar en una factura de cuatrocientos y pico mil euros, que tuvo que pagar la mitad hacienda. O sea, pero un delincuente también fiscal. ¿Qué es esto? O sea, un tipo que es desagradable, que es zafio, es insultón, es creador de odio, creador de discordia en todos los sitios a donde va. Es que tenemos que revelarnos, pero muy en serio con esto. Muy en serio. Hay gente protestando porque han asesinado a Samuel diciendo que era homosexual cuando ni siquiera sabemos lo que era y no nos importa cuál fuera su identidad sexual, respetamos su libertad. Nadie dice que le han asesinado por ser auxiliar de enfermería en un geriátrico o por ser sanitario colaborador con la Cruz Roja o por ser un chico que quería estudiar para protésico dental o que tocaba la flauta en la iglesia evangélica a la que acudía o por ser buen hijo cariñoso con sus padres o por ser amigo de sus amigos que era un perfecto luchador en contra de la violencia y defendía a los más débiles. Resulta que lo único que pretenden algunos decir de Samuel era que por su condición sexual ha sido asesinado. Exacto. Y tampoco sabemos quiénes son, todavía no sabemos la identidad, ni si pertenecían a alguna banda, ni si efectivamente fue por eso, ni qué tipo de gente son esos. Por supuesto, unos cafres, eso para empezar, y unos delincuentes y ya veremos unos asesinos. Pero es que ahora mismo, de verdad, centrar todo efectivamente en que este chaval era homosexual o no es que es absolutamente desenfocar el asunto y que por esto te pongan en una lista o te llamen de todo, ya eres fascista, bueno, fascista ya lo de menos, eso ya es todos los días a todas horas, pero vamos, que te pongan a caldo porque digas, oye, vamos a esperar a ver qué pasa, porque lo primero es que es un asesinato, a este chico lo han asesinado brutalmente, ya solo eso, eso es lo fundamental, o sea, es lo que nos tendría que tener, en fin, pues histéricos porque se matan nuestros jóvenes en las calles a patadas y a palizas, porque además el otro que ha habido en otro sitio de España también por la noche, ese pobre no murió, pero le dieron también una paliza de no te menees. Luego en Castrurdiales, tal, aquí en Madrid, a tiros en un barrio, unas bandas latinas, o sea, cuidado porque esto se está desmadrando, entonces, centrarlo de este chico en su condición sexual, me parece que además no es hacer ningún favor a nadie, es minusvalorar que ha sido asesinado brutalmente. Y yo me estoy acordando de los guardias civiles brutalmente apaleados en Alsasua, que salvaron la vida porque la esposa de uno y la novia del otro se interpusieron entre los agresores y se llevaron los golpes para proteger a sus maridos y a su novio, y todavía estoy esperando que algún colectivo feminista protestara por la paliza que ellas se llevaron por proteger a sus hombres. Hombre, no, por favor, ¿qué cosas tienes, Algarra? Si eso era una peleilla de bar y tal, y qué pintaban allí además. Y es que en Alsasua ya sabemos que los guardias civiles no pueden salir de un determinado... ir a determinados sitios, porque les meten una paliza. No, es que claro, depende, o sea, lo de protejo, soy muy feminista y muy el sí es sí de hoy, el no es no, el tal y el cual, pero si eres una mujer, pues como Ayuso hoy, o sea, Ayuso la han puesto hoy en una lista y ha salido la de más madre, que va de yo soy médica, madre y no sé cuántas cosas más, pero resulta que Ayuso no es hoy la protagonista. Ya, pero ¿te parece mal lo que han hecho? Eso hoy no interesa. ¿Por qué? Porque es Ayuso, que es de derechas. La de más Madrid, nada menos la pistolera Mónica García, la que señala con los dedos de forma de pistola en la Asamblea de Madrid. O médica y madre. Médica y madre. Y además, ¿qué tiene que ver Ayuso con una cosa como estas? O el propio Almeida, que es miserable, es decir, a este chico le han matado porque usted no puso una bandera, o a usted la culpo, ¿por qué? Simplemente porque usted es un partido político distinto al mío, simplemente eso. Sí, ahí ya, si eres mujer, no importa. Ahí ya, el sexo no importa. Sexo y género son para otras cosas. Menuda vergüenza, Carmen, lo que tenemos que ver. En fin, muchas gracias. Y espérate a ver el resultado de la investigación, a ver qué ocurre. Porque, ya te digo, sí, si la agencia EFE empieza a soltar que fuentes policiales le han dicho que cuidadito con lo de las causas del asesinato de este chico, pues imagínate, la que podemos... Que a ver si luego cuando se sepa la auténtica motivación ya deja de haber tanta movilización y tanto querer hacer banderas. Sí, pero ya han hecho daño, ya han creado tensión, ya han creado tal, ya han destrozado cosas, ya tienen a la policía investigada, ya han conseguido su... hacer del colectivo del grupo LGTBI una bandera que luego... A ellos lo único que les importa es que le acusen a la policía, meterse con Ayuso y crear tensión y romper cosas. Si es que es así. Y ellos ya han cometido el delito de odio que tanto están criticando ahora que otros cometen. En fin, no nos merecemos algo así. Carmen Tomás, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Buen programa. Hasta luego, gracias. José Francisco.